Bueno amigos, es oficial, nos vamos dando cuenta cómo funciona la maquinaria futbolística y ya no tienen el descaro, o sea, yo no recuerdo cuándo antes a un Balón de Oro te decían tan abiertamente quién lo iba a ganar, o sea, te decían que sospechaban que lo iba a ganar este jugador o simplemente eran supuestas filtraciones pero es que ahora Fabrizio Romano te lo dice directamente y yo lo agradezco, o sea, porque así ya ni piensen en que vamos a ver Balón de Oro yo de verdad no lo pensaba ver de hecho y pues ya he hecho otros videos hablando de por qué Messi no lo merece incluso pero es que hasta en esta comparación, que ustedes saben, yo no lo estoy pidiendo para Haaland simplemente les muestro cómo funciona este doble estándar porque si contemplamos que lo tenía que ganar a fuerzas tanto Haaland como Messi independientemente de si lo merecen o no lo de Messi es que rebasa la lógica humana, o sea, un jugador que este año ha dicho que no quiere regresar al Barcelona porque según él ya no está en el nivel de exigirse competitivamente para estar en un equipo de primer nivel definitivamente no podría ser el Balón de Oro, ¿por qué? porque automáticamente un jugador que solamente rinde en el Mundial y que ya de hecho te está mostrando que el Mundial no tiene tanto nivel porque a ver, ¿cómo que si puedes rindir en un Mundial pero ya no puedes rindir a nivel de clubes? ¿por qué en el PSG no jugabas para nada bien? si supuestamente hiciste un Super Mundial el cual de hecho ya hemos demostrado no fue un Super Mundial de Messi no fue el mejor del Mundial Argentina no ganó por lo que hizo Messi dentro de la cancha tal vez ganaron por tener a Messi y por cómo le hacen las cosas fáciles a Messi las personas que mandan en el fútbol eso es algo muy diferente así que simplemente un tipo que no brilló ni siquiera en el Mundial y que no tuvo un gran año ¿cómo puede ser el mejor futbolista del año? o del mismo simplemente imagínense que invirtiéramos dos roles Messi naciendo en Noruega y rompiendo el récord de goles en la Premier ganando la Champions ¿ustedes tienen dudas de que si Haaland en el Mundial hubiese hecho cuatro penales siendo el argentino dirían que fue el mejor jugador del Mundial? si ustedes hacen que Haaland haga todo lo que hizo Messi en el Mundial no hubiese sido ni siquiera el mejor de la selección argentina se estarían fijando en Di María se fijarían en el Divo Martínez hasta probablemente se fijarían en Julián Álvarez más que en Haaland con las actuaciones que tuvo Messi y Messi teniendo el año que tuvo Haaland tal cual o sea empujando balones así como Haaland ganaría un balón de oro y es que no me hace falta mostrar más pruebas que el Mundial del 2010 así que amigos no podemos tratar de buscarle lógica a esto simplemente le quieren regalar otra vez este premio a Messi así como en años anteriores vimos como hasta lo cancelaron con la excusa de COVID porque no encontraron una forma para dárselo a Messi y es que este premio ha perdido tanta relevancia en los últimos años que tienen que buscarse esta clase de cosas por eso les digo no vamos a ver la gala o sea yo no voy a ser directo de la gala a lo mucho podría hacer un video resumiendo por qué termina siendo injusto otro robo más o un resumen de todos los robos de Messi o todos los regalos que le han dado a Messi y lo dijimos desde antes que les cuesta decir que se lo quieren regalar a Messi independientemente de si es o no el mejor del año porque les gusta más y listo si el criterio es dárselo a Messi porque les gusta más por mí es que siendo así no hay problema o sea si yo hago una revista y se lo quiero dar a Messi mi premio de la revista ahí está adelante su revista ustedes den su premio como quiera ya sabemos que no existen reglas claras que no hay consistencia que cada año cambian los méritos a lo que le toca a Messi créanme los fans de Messi no tendrían problema si ustedes dijeran este año lo va a ganar siempre Messi mientras sea futbolista haga lo que haga lo va a ganar Messi créanme que todos los creadores de contenido Mr. Chip Mr. Satan todos los de ESPN te van a decir exacto exactamente Messi tiene que ganarlo haga lo que haga así que ya está amigos es totalmente oficial el balón de oro desde hace muchos años dejó de ser un premio relevante o que busque realmente premiar al mejor jugador del año es un premio político es un premio de influencias y es un premio de una revista que ellos pueden escoger a quien dárselo como ellos quieran así que sabiendo esto podremos recordar cuando este premio empezó a desviar su camino original y así darnos cuenta de lo valioso que pese a este cambio tan drástico de querérselo dar a Messi vean lo grande que fue que Cristiano pudiera ganarlo cinco veces ¿y por qué? pues porque tuvo que hacer el triple que otros ahí está la grandeza que Cristiano en la dictadura de Messi en este fútbol pudiera ganar cinco balones de oro es totalmente increíble así que nada amigos pues gracias por ahorrarnos tiempo y listo de hecho les agradeceremos que le den de una vez el noveno del próximo año por ganar la Copa América en fin ustedes comenten acá abajo lo que piensen recuerden tengan cuidado de la santa inquisición de los que le dan el balón de oro a Messi esas personas quieren imponerte que este es un premio serio y ellos escuchan la palabra de Dios directamente así que tengan mucho cuidado recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡SÍ!